Buenas noches. Hola, buenas noches, Claudia. Bienvenida. Buenas noches, Katy. Bienvenida, Ever, Marvin. Bienvenida. Espero que ella siga mejor, Katy. Qué bueno, que ella vaya mejorando. Bueno, ¿qué tal para este fin de semana? ¿Qué planes hay? Descansar. Repasar los temas. Muy bien, repasar los temas. Ya nos queda poco tiempo. Ya estamos en la semana número tres. Ahora sí ya vamos a tener que ir más al día con las actividades, con los laboratorios. Sí, 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 Katy. Ayer la escuché que estaba malita, por eso le preguntaba y es terrible andar así. Pero el primero día ya va a ir mejorando. Entonces, como les iba diciendo, necesitamos ir al día. Vamos a tratar de abrir un espacio también para que así en la clase nosotros realicemos los laboratorios y no nos estemos atrasando. Les comentaba ayer que el último día de clases, ese día termina el curso. No hay más oportunidad para que un día después usted ingrese. No podemos hacer eso. Así es que no podemos irnos retrasando. Si usted este fin de semana desea ingresar a la plataforma y realizar los laboratorios, no hay ningún problema. No nos vamos a molestar por eso. Es mejor estar adelantados o si no, procurar ir siempre al día. Bienvenida, Blanca, Gustavo Marrenco. Hola, hola. ¿Quién más tenemos por acá? Melisa, todavía no se nos ha podido incorporar. ¿Han sentido dificultad con algún tema y quieran también que repasemos? Porque, por ejemplo, yo hoy traigo una actividad para practicar lo de las referencias relativas y mixtas. Vamos a hacer una combinación. Hemos trabajado de forma independiente o bloqueamos una columna o bloqueamos una fila. Pero creo que no hemos hecho una mixta. ¿Alguien tiene alguna dudita con algún tema que hemos visto? Si no, asumimos que vamos bien. Marvin me dice, yo siento que me cuesta la teoría, pero no la práctica. Gracias a Dios. Bueno, la teoría sí, a veces, más que todo cuando nosotros no hemos tenido así contacto directo con el programa y es primera vez, entonces se nos hace un poco complicado entender algunas cosas. Pero ya mediante lo vamos haciendo y ese es mi objetivo, lo que procuro irlo realizando y que ustedes me vayan apoyando, les consulto. A veces les digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Así se nos van quedando los pasos y vamos aprendiendo todo. Vamos repasando. David Colorado, bienvenido. Marvin García, creo que ya le di la bienvenida. Bueno, sean muy bienvenidos todos. Animar a sus compañeros también, no sé si tienen contacto, me imagino que no todos están en el mismo lugar, pero si tienen algún compañero que está en su área, motívenlo a ingresar a las clases si ustedes han visto que no ha podido ingresar. Es una buena oportunidad la que nosotros tenemos. Miren, nosotros no sabemos cuándo podemos utilizar, cuándo esto nos puede servir. Tal vez no estamos en un área donde decimos, pero Excel no me va a servir, ¿para qué lo voy a aprender? Uno nunca sabe las oportunidades que se nos pueden presentar y a veces por no saber Excel, se nos van de las manos. Les comento porque tengo un compañero, colega podría decirse, que es ingeniero en sistemas, pero ¿qué pasó? Él no sabía manejar Excel. Entonces, estaba una oportunidad laboral, pero por el hecho de no tener un atestado que demuestre que usted tiene un conocimiento, no le dieron el trabajo. Entonces, él tuvo que sacar un curso de Excel y casualidad, pues, yo lo brindé y ahí él nos estaba comentando eso, de que él por no tener un atestado, nosotros a veces podemos tener conocimientos, pero recordemos que el saber así en este momento a veces no influye tanto, sino el tener algo que demuestre y que mejor que los diplomas que INSAFOR nos va a facilitar. Sabemos que es una buena entidad, nos está ayudando bastante, forma en diferentes áreas, todo lo que nosotros necesitemos. Así es que a echarle ganas y, bueno, yo también estoy estudiando. Ustedes tienen un curso conmigo y yo más tarde, más noche, me conecto a mis clases. Así es que todos estamos aquí aprendiendo y nunca hay que conformarse. Y les digo, no mejorar al compañero, sino que el objetivo sea mejorarnos a nosotros mismos, porque nosotros nos conocemos, sabemos lo que podemos hacer, todo lo que podemos alcanzar, pero a veces por el miedo, se los digo por experiencia, por el miedo, a veces nos quedamos, nos estancamos, nos conformamos, pero no hagamos eso, aventémonos, tomemos todas las oportunidades, los cursos que sean posibles, más adelante se pueden abrir puertas, primero Dios, y seguir escalando. Como les repito, mejorarnos a nosotros mismos, que no se haga una competencia con el compañero, porque al final a veces eso hasta nos hace daño. Lo mejor es internet, mejorar lo que sabemos en lo que nosotros estamos fallando. Bien, ahora sí, voy a compartir pantalla. Buenas noches, no sé si ya pasaron lista o qué, es que me conecté como cuatro minutillos o cinco minutillos tarde. No tenía internet, no me estaba funcionando. No, está bien, no hay ningún problema, no hemos pasado lista todavía. Menos mal, gracias. Sí, estamos haciendo un poquito de espera, a veces tardé unos diez minutos, a veces, para que todos estemos acá. Sí, por favor, en algún momento se me olvida pasar lista, recuérdenme, porque en una clase anterior alguien preguntó por la asistencia al final, y yo ya hasta los había despedido. Entonces, pasa lista, no vais a ser. Sí, estamos esperando, voy a revisar ahorita si ya hay. Ah, cierto, no estamos todos. Ajá, ese es el otro detalle. Pero sí, ya vamos, 13. Ya está Mario, ya está Marvin, Juan, a ver, firmar, firmar. Está ahí, sí, está listo el lado. Estamos a armar ya una estrategia. Dice... Adrián todavía, ah, Gadiel, ya se nos unió. Bienvenido, bienvenido, Gadiel. Gracias, Inina. Buenas noches. Buenas noches, un gusto que ya nos está acompañando. Muy bien, Eber, aquí vamos a tratar de ir mejorando con la práctica. Bien, entonces, iniciaré a pasar listas. Viernes 17. Adrián, Juan... Ay, no, perdón. Adrián Jonathan Romero Sorte. No se ha incorporado todavía. Andi, Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Muy bien, Andi. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias, Blanca. Claudia Ivette Aguilarrecinos. Presente. Gracias, Claudia. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Presente. Gracias, David. David Humberto Mencía Padilla. Eber Antonio Cañas Alemán. Presente, perdón, presente. Muy bien, muchas gracias, Eber. Franklin Emilio Archila Martínez. Buenas noches. Acá estoy, pero la cámara no sé por qué. Ya estoy intentando conectar hace rato, no me funciona. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias, Gabriel Jeremías Guido Estobar. Presente. Muchas gracias, Gabriel. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Muchas gracias, Gustavo. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Jorge. Jorge. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Muchas gracias, Juan. Kathleen Judy Dorellana Martínez. Por aquí está también. Estoy afundando un poquito mal de la garganta. Luis Fernando Beltrán Estrada. Gracias. Luis Fernando. Marinin Janet Portillo Mejía. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muchas gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Melisa Yvette Castillo Villalba. Creo que no está. y me dice Marvin García. Me está funcionando el micrófono. Marvin Josué García Rodríguez. Ya actualicé su asistencia. Muchas gracias. Natán Cruz Morales. Rafael. Rafael David Ato González. Rafael. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Gómez García Rodríguez. Roberto Antonio Gómez Guardado. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Muy bien. ¿Me indican por favor si ya pueden visualizar la pantallita? ¿De los que están ahorita presentes, alguien no iba al día con las actividades para revisar si ya aparece? ¿De los que están ahorita? Ok. Adrián, me falta también, pero ahorita no ha ingresado a la clase. Recordemos que la nota mínima debe de ser 80%. Ebran Puño Cañas, Natán, Ricardo Ernesto Mendoza, Roberto Antonio Gochis, ya estamos al día. Y bueno, ya hace un poquito. Bueno, tres personitas más y ya no hay problema. Este día tenemos laboratorio. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlos de manera específica? ¿De qué manera podemos activar la herramienta de filtros en Excel? Aquí va a escoger una respuesta. Una alternativa, ¿cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros en Excel? Y por último, ¿cuál es considerado orden ascendente? Vamos a dejar unos 10 minutitos aquí en la clase para poder desarrollar eso. O si gusta... ¿Eso lo vamos a hacer entre todos entonces? No, es individual. Yo voy a dar el tiempo para que ustedes lo puedan realizar y así nos aseguramos de ir al día. Así va mejor. 10 minutitos. Pero esa parte de todos los que hemos hecho, porque yo no veo aquí el espacio. Esa parte es el de esta semana. Ya es de la semana número 3. Laboratorio 7, ¿verdad? Ya le verifico bien el número. Sí, el laboratorio número 7. Si vemos las preguntas, vienen a ser del tema de filtros. Y ya vimos ayer. Bien, vamos a iniciar con este tema. Herramientas formulario. El objetivo de esta sesión es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario. con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Ayer teníamos una base de 16.000, ¿verdad? Registro. En los cuales probablemente los registros se fueron haciendo directamente en la tabla. Pero en este día vamos a trabajar creando un formulario como estos para ingresarlos desde aquí. Vamos a tener una caja de texto en la cual nosotros vamos a ingresar la información con sus respectivas etiquetas. Aquí dice nombre, primer apellido. La otra etiqueta es segundo apellido. Nosotros digitamos los valores y luego hacemos clic en nuevo registro. Al hacer clic en nuevo registro, estos datos que aparecen, que nosotros ingresamos en el formulario, se van a ir automáticamente a la tabla. Ahí se van a estar almacenando. Ahora bien, la herramienta de formulario de datos. Esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esa ventana, deberás habilitarla y ya tener un entorno. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Debemos de tener los encabezados de la tabla o base de datos. ¿A qué le llamamos encabezado? Bueno, aquí tenemos este formulario. El nombre, el apellido, el segundo apellido, la calle, el número. Este sería probablemente el registro de algún alumno, algún, que podría ser algún vendedor. ¿Bien? Número, puerta, código postal, teléfono, fecha de nacimiento. Todos los datos que le estamos pidiendo. Ahora vamos a ver acá un poco más sobre este tema. Sobre la herramienta formulario. Aquí nos dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel. ¿Qué errores creen ustedes que podemos cometer al estar trabajando directamente con una tabla? Voy a procurar abrir el ejercicio de ayer, el uso de filtros. Con este. Voy a desplazar al final. ¿Qué errores creen ustedes que podríamos cometer? Por ejemplo, si no me pregato, después de estar trabajando, a veces hasta solemos confundir los datos. Podría ser que, por ejemplo, aquí en la primera columna, yo tengo que ingresar la fecha. Pero, si no me doy cuenta en la celda en la que tengo mi cursor en este momento, yo digitaría la fecha. En este ejemplo, 17, 02, 20, 23. Podría ser este error. Y luego, ya tiene un error en la otra. El otro valor. Bueno, en este ejemplo, podría ser el vendedor. Uno. O también, que yo borre información de otras celdas, de otros registros que ya tengo. Aquí. Por ejemplo, ya borré dos datos. Coloco el cursor y sin querer, pasé, toqué algo la tecla de borrar. Y no me precato entre tanta información que tengo. Y luego, yo puedo seguir llenando la información normalmente. O aquí puedo irlo digitando tal cual, colocar bien la fecha, el vendedor, el centro, las ventas, y aquí realizar el cálculo. Pero, les digo, podemos borrarlo. Entonces, la idea es que no cometamos ese tipo de errores al utilizar esos formularios. Ah, pero, bien. ¿Qué es un formulario en Excel? Seguramente, has llenado un formulario en papel. Tal vez, cuando has acudido a alguna oficina de gobierno para realizar un trámite. Así que sabes de lo que estoy hablando. Estos formularios contienen instrucciones precisas de lo que debes escribir. Los formularios en Excel no son tan diferentes de los formularios impresos. Ya que, de igual manera, proveen de los espacios necesarios para ingresar los datos. Los formularios en Excel utilizan objetos especiales conocidos como controles de formulario. Que son, precisamente, los que nos permiten agregar campos de texto, listas, botones de opción, entre otras cosas más. Ahora bien, tenemos por acá los tipos de formularios. Cuando hablamos de formularios en Excel, es necesario que recordemos que podemos crear tres diferentes tipos de formularios. Formularios de datos, hojas de cálculo con controles de formulario o controles ATX. Y también formularios de usuario de Visual Basic o en Visual Basic. Estos dos últimos, ahí sí ya necesitan un poco de tiempo para que nosotros los vayamos elaborando. Pero este primero, no. Al inicio de la teoría dice algo que nosotros debemos tener para crear un formulario. ¿Se recuerdan qué es? El encabezado. Muy bien, nosotros debemos de tener definido el encabezado de nuestra tabla, del cual, o más bien mediante el cual, nos vamos a basar en él totalmente para crear el formulario. Y aquí no vamos a necesitar programación. No vamos a necesitar configurar casi nada en comparación con estos dos. Estos dos los vamos a ver en el curso de Excel avanzado. Ahí sí vamos a trabajar con esos formularios. Los vamos a crear de cero y los vamos a programar. Primero, dios. A continuación, describiré brevemente cada uno de ellos. Aquí tenemos esto. Formulario de datos. A través de un formulario de datos, podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. En este formulario se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. ¿Vean? Este formato, esa tabla tiene los datos de nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. Y contiene los respectivos botones de nuevo registro. Si ya nosotros tenemos registros previamente ingresados, entonces podemos realizar una búsqueda. ¿Vean? Podemos ir atrás al registro anterior y podemos seguir buscando hacia adelante. Y también tenemos los criterios y por último, cerrar. Excel puede generar automáticamente un formulario de datos para cualquier tabla. Un detalle importante es que debes saber sobre los formularios de datos. Es que si una celda contiene una fórmula, no podrás modificar dicha fórmula mediante el formulario. Sino que solamente se mostrará el resultado de cálculo sin poder editarlo. Entonces, vamos a tener mucho cuidado al momento de crear la fórmula. Y más bien, estructurar nuestra tabla. Porque esto, este formulario, se va a generar en base a los encabezados. Y, por ejemplo, si yo aquí tuviese, en lugar de correo electrónico, dijera total, estas celdas anteriores, estas cajitas, contienen números, cantidades. Entonces, aquí realizo tal vez la sumatoria de estos tres valores, de estas tres cajitas. Entonces, aquí yo tendría que poner una función, que sería suma, donde me esté sumando, el valor de esta celda, más esta, más esta. Entonces, esta suma aquí, esta función, yo no la voy a poder modificar. Solamente se va a modificar en la tabla, en la tabla original. Una vez creemos esto, no podemos hacerlo. Y el formulario, lo único que va a hacer es calcular y darnos el resultado. Solo vamos a ver la respuesta, pero no vamos a ver cómo se generó esa respuesta. ¿Cuál fue la fórmula que se utilizó? Y como les mencionaba, como solamente vamos a trabajar con este, la descripción de los demás, en este caso, de hojas de cálculo con controles de formulario, o control al RTX, los vamos a ver en el nivel avanzado, junto con formularios de usuario en Visual Basic. Ahora, vamos a trabajar nada más con formulario de datos, que es una excelente herramienta cuando trabajamos con bases de datos y necesitamos registrar la información. Y así se ve más bonito. Bien, vamos a crear por acá. ¿Qué nos pide la teoría que debemos tener primero? ¿Qué nos pide la teoría que debemos tener primero? Hola, ¿Hola? ¿Hola, el encabezado? Los encabezados, muy bien. Entonces, vamos a crear una tablita pequeñita para llevar el registro de productos. Por ejemplo, aquí vamos a digitar productos, si gustan, vamos haciéndolo a la par. Producto. En el siguiente, vamos a colocar el... Colocamos la cantidad. Luego podemos indicarle el precio. Y por último, vamos a tener lo que sería un total. En donde vamos a calcular a cuánto equivale. Por ejemplo, si compramos aquí azúcar. Si compráramos 5 libras, ¿a qué precio la libra de azúcar? Azúcar. ¿Cincuenta centavos? ¿Mando? Nada, iba a decirte que así como decía la serie cruz, azúcar. Azúcar. Así exacto. Bueno, entonces le ponemos aquí cero punto cincuenta. Si usted trabaja con la coma, no le ponga punto. Y en total, vamos a indicar acá el igual y luego la función. ¿Qué función? La función suma. Doble clic en suma para que se abra el paréntesis y luego selecciono el rango. ¿Vean? Seleccioné de... Sería multiplicación. Ay, sí, perdón. Ya me voy yo por otro lado. Gracias por corregirme. Estoy yo. Ya estoy aquí yo sumando valores. Igual, selecciono este valor por este. Y de esa forma ya tenemos nuestro total. Ahora bien, nosotros necesitamos activar el formulario. Necesitamos agregar esa herramienta. ¿Cuáles son los pasos para agregar esa herramienta? Nos vamos a dirigir a archivo. Me indican, por favor, si vamos bien. O si lo están anotando, no hay problema tampoco. También. Nos vamos a archivo. Luego de archivo, vamos a hacer clic en opciones. Si a ustedes no les da opciones, les tiene que aparecer un botoncito que diga más. Y dan clic ahí y luego le va a aparecer opciones. Entonces, clicamos opciones. Ahora vamos a hacer clic en personalizar. Cinta de personalizar. Aquí. Barra de herramientas de acceso rápido. Hacemos clic ahí. Vamos aquí todo. No tiene Excel en línea eso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces los pasos sí podemos ir tomando nota mejor. Entonces, luego de hacer clic aquí en la barra de herramientas de acceso rápido, nos vamos a desplazar donde dice comandos disponibles en. ¿Qué opción les aparece a ustedes? Les aparece esta. Comandos más utilizados. Hola, hola. Sí. Bien. Entonces, vamos a cambiar eso y vamos a colocarle todos los comandos. Todos los comandos. Una vez tengamos esa opción, nos desplazamos aquí a esta caja. Nos vamos desplazando y aquí están todas las herramientas que nosotros podemos utilizar, que podemos agregar. Ahora, fijarnos que el orden es de forma alfabética. Llevamos por la C. La herramienta que nosotros vamos a buscar se llama formulario. Inicia con la F. Entonces, para hacerlo más rápido, pueden hacer clic en cualquiera de esas opciones y luego digitar la tecla F. Y al hacer eso, él nos va a desplazar hacia la primera herramienta que lleve F. En este caso, fax de internet. Y lo seguimos presionando hasta dar con la herramienta que se llama formulario. Aquí está. Ya la encontré. Bien. ¿La tienen todos? Hola, hola. Por aquí sí. Los demás. Nadie me dice nada, decimos que vamos bien. Bienvenido, Jonathan. Gracias. Nunca lo había visto sin lentes. Ay, ya nos vemos algo raro, ¿verdad? Cuando estamos acostumbrados a ver a alguien. Bueno. Hacemos clic en formulario. Y luego hacemos clic en agregar. Y formulario nos va a aparecer de este lado. A la par de activar, guardar, deshacer y rehacer. Una vez tengamos la herramienta formulario en este lado, al lado derecho, hacemos clic en aceptar. Y revisan su barra de acceso rápido. Digo, sí les aparece esta herramienta que se llama formulario. ¿Dónde tendría que aparecer? En la barra de acceso rápido. A la par de guardar, deshacer, rehacer. Si ustedes tienen la barra de acceso rápido. Yo no sé por qué no me aparece. Pero su barra de acceso rápido la tiene aquí en el encabezado. O lo tiene aquí abajito. No la tiene. Ah, bueno. Entonces, despliega las opciones. Busca esta flechita de personalizar. Es que no sé si la versión que tengo yo. ¿Y cuál versión tiene? Según me equivoco, es la versión... La última. ¿Dos mil dieciséis? Sí, la debe de tener. Dos mil... Sí, porque seguí los pasos, pero no me... Porque a veces, me acuerdo con la primera... Creo que en las primeras sesiones nos enseñó cómo mover esa cosa. Y yo lo moví y ya no lo encontraba después, pero estaba abajo. Sí, aquí, vean. Lo pueden encontrar aquí abajo por el portapapeles. Arriba del cuadro de nombres. Si yo le doy clic en... Mostrar. Debajo de la cinta de opciones. Aquí me va a aparecer aquí abajo. Por la barra de fórmula. Mira. Aquí abajito está. Ya no está en la parte superior. Entonces, la muevo hacia arriba. Y ahora me dice mostrar encima de la cinta de opciones. Doy clic y lo mejor es tenerlo ahí. Sí, porque lo raro es que incluso no me aparece. Al seguir los pasos que me dio, no me aparece... Al igual que usted, le aparece como la opción de guardar y de... Y de rehacer y deshacer. Ah, entonces quizás no marcó... No marcó formulario y no le dio agregar. Eso quizás pasó. No, sí le estoy dando agregar porque revisé los pasos, pero igual esa barra de acceso rápido no la encuentro. Personalizar la cinta. Barra de acceso. Barra de herramientas de acceso rápido. Y se le da clic aquí donde dice restablecer. En personalizaciones. Restablecer. Y luego le da clic donde dice restablecer... Restablecer todas las personalizaciones. Le da clic ahí y se le va a poner como nuevo. Y luego aceptar. Y asumiría que la barra de acceso rápido tendría que aparecer ahí. Bueno. No, pero bueno, sigue. Sí, vamos a seguir. Voy a ver internet cómo. Entonces, ya nosotros tenemos nuestro encabezado y ya tenemos la barra aquí, en la barra de herramientas, perdón, de acceso rápido, la herramienta de formulario. Vean, voy a seleccionar el rango de datos que es mi encabezado y le voy a dar clic aquí donde dice formulario. ¿A ustedes les apareció? ¿O me les dio un error? No, por aquí sí. Está bien. Sí, también me apareció también. Ahora, por favor, quitemos la información que habíamos digitado. Bórrenla. Para tener una referencia de qué era lo que íbamos a hacer, qué era lo que íbamos a digitar. Y ahora, solamente seleccionen el encabezado y hagamos clic aquí donde dice formulario. Ahora sí, les tiene que aparecer este error, ¿verdad? Dice Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Para usar la primer fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, haga clic en aceptar. Bueno, haremos clic en aceptar. Y les apareció siempre un formulario. Hola, hola. Bueno, en mi caso todavía estoy tratando de configurarlo. Los demás, les pregunto qué les apareció, si les dio error o no, para indicarles cómo podemos corregirlo. Igual sigo tratando de configurarlo. A mí sí me dio el error que aparece. Ah, vaya. Entonces, ese error aparece porque nuestra tabla de datos no tiene el formato de tabla. El hecho de que nosotros le pongamos aquí los bordes, por ejemplo, bordes, aquí no significa que ya esto es una tabla. Nosotros lo hemos bordeado y así le damos ya el aspecto de que está todo resaltado. Ya tiene un orden, ya tiene una vista. Se ve mejor. Pero nosotros lo que debemos de hacer es aplicar o más bien crear una tabla. El contenido de tablas lo vamos a ver más adelante, pero para trabajar con formularios, vamos a necesitar que este encabezado tenga el formato, la apariencia de una tabla legalmente. Entonces, seleccionamos aquí los encabezados y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña insertar. En insertar, vamos a tener la opción de tabla y hacemos clic en él. Y nos aparece esa ventanita que dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Vamos a presionar o activar ese chequecito que dice la tabla tiene encabezado. ¿Por qué? Porque mi tabla ya posee encabezados. ¿Quién es el encabezado? Producto, cantidad, precio y total. Y luego hago clic en aceptar. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería establecer la fórmula. En este caso vamos a marcar la celda donde vamos a digitar la cantidad por la celda donde vamos a tener el precio. Miren, como dice ahora, ahora ya no dice C3 por D3. Ahora me está diciendo que estamos llamando a una celda que está en la tabla y esa celda está en el encabezado que se llama cantidad. El otro, hacemos referencia a una celda que pertenece a la columna de precio. Ahora presionamos Enter. Aquí ya está la fórmula. Me da cero porque no tengo nada. Entonces, ¿qué sigue? Me puedo ubicar en cualquier celda de esta tablita que tengo. Y ahora sí, le doy clic a formulario. Vean. Me aparece mi formulario súper rápido. Este formulario no necesita programación, no necesita nada. Lo único que debemos de tener es nuestro encabezado y que este encabezado tenga una tabla. Tenga el formato de tabla. Ahora, si yo aquí en producto digito azúcar ¿Cuál es el precio del azúcar? El azúcar, perdón, la cantidad. Decíamos cinco libras. ¿A qué precio? A cero punto cincuenta. Miren. Cero punto cincuenta. Aquí en total no me aparece nada. Esa celda está bloqueada. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos una fórmula que nos va a dar un resultado cuando nosotros terminemos de ingresar nuestros datos. Ahora, hagamos clic en nuevo. ¿Vieron? Qué fácil se van ingresando los datos a nuestra tabla. Ahora, si yo quiero digitar el siguiente producto. Arroz. ¿Mande? Solo una pregunta. Yo hice, seguí los mismos pasos pero no sé por qué me está dando el error de valor en la fórmula. Ajá, a mí también. Me dice error valor. Cuando digitaron el cero no pusieron el o. O el punto. Yo estoy poniendo punto. Tal vez el punto y la coma. Eso traté. Yo también y no me, no. Y verifí. Y el formato que tiene aquí estas dos celdas está en general. ¿Cuál es? Esto. Ah, dos celdas en general. Aquí. Estas dos están en general. Pues, sí, están, están en general. Lo que sí es que en la parte de arriba no me aparece en la fórmula. A usted le aparece arroba cantidad arroba precio. A mí me aparece encabezados cantidad encabezados precio. La fórmula es diferente. La voy a copiar para que lo vea. Pensé que solo yo tenía ese mismo error. Vale, compártame pantalla porque así Esa es la la voy a activar la tabla dos encabezados cantidad Vale, le voy a activar aquí para que me compartan cámara para que me compartan pantalla pantalla Vaya, verifique Aquí compartir Ajá, vaya me da este Ah Vaya Vamos a borrar eso Todo Ahora ingresemos el signo igual y seleccionemos la celda donde tenemos cantidad Eh, ¿no está el cabezado o abajo? Eh, los valores los datos nuestros datos Ah, ok Por Ajá por el 0.50 Ahí Ok, gracias Intenté anteriormente y curiosamente no, solo me salía la celda me salía celda de 4 pero pero ahí sí me funcionó Pero ahora sí si ya le da clic al número 2 ahí le va a aparecer arriba la aquí dale clic al resultado número 2 Ajá Y ahí ya le dice es igual a cantidad por precio Ajá Perfecto Gracias ¿Alguien más me dio error me decía? Quiero ver ¿Dónde está para que deje de compartir? Ah Vaya hacia azul y debe decir pantalla compartir compartir Uy Dejar de compartir Uy, no sé En la parte de arriba Ajá Ah, Kiki ya está Detener Detener O dejar de compartir Pausa Ahí estamos Detener video No Eh No, sería dejar de compartir para mi Más Dejar de compartir No, no sé Si se me sale me vuelvo a unir Creo que me sale más fácil Permíteme Bueno Voy a salir No, no, no Ya estuvo Ya estuvo Ok Ok Perfecto Gracias Seguimos viendo eso Vale ¿Pueden ver mi pantallita? Hola, hola Sí, sí Vale Entonces La Alguien más me decía que tenía ese mismo problema ¿Era el mismo que el del compañero o era otro? Era el mismo pero ya seguí los pasos ya lo ya lo resolví Gracias Muy bien Entonces ¿Cómo hacemos para ingresar más registros y ya cerrar el formulario? Vean Solamente me ubico en cualquier celda de esta tablita y luego me voy a formulario y aquí me aparece que tengo uno Tengo este formulario Hacemos clic en nuevo y ahora y ahora si el producto digitamos frijoles frijoles tengo 15 libras a un dólar y luego hacemos clic en nuevo y vemos cómo se nos van ingresando miren el azúcar fue el primero quedó en la primera la primera fila y luego frijoles pasa a la segunda fila de mi tabla y así ya puedo seguir ingresando más registros procuremos ingresar unos 5 registros más ustedes pueden ingresar los productos que ustedes quieren ingresar si no Gracias. 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 Vaya, miren, luego… Aquí tenemos nuestros registros. Ahora, si yo quiero desplazarme por cada uno de ellos, miren, la cara anterior me da error porque antes de azúcar no hay otro, azúcar es el primero. Luego tengo buscar siguiente, tengo los frijoles, tengo el arroz, tengo el maíz, las lentillas, los tomates. En este caso yo ya llegué al último registro. Lo que puedo hacer en este caso sería ir hacia atrás. Ahora bien, si yo necesito eliminar a los tomates, ya no quiero tener ese producto, entonces voy a hacer clic donde dice eliminar. Y me pregunta, ¿se eliminará permanentemente el registro presentado? Si ya no lo quiero tener, entonces voy a hacer clic donde dice aceptar. Y luego los botones están activos, buscar anterior, buscar siguiente, y si yo quiero un nuevo registro, y por ejemplo quiero colocar frijol blanco. 12 libras a 1.50, y hacemos clic en 9. Y automáticamente él va a buscar la última fila. Y cuando ya no necesito mi formulario, puedo hacer clic aquí en la X o también en cerrar. Y de esa forma vamos alimentando nuestra vacuna. Y así de fácil nosotros creamos formularios que tenemos que hacer. Tener encabezados y que estos encabezados tengan el formato de tabla. Y para ello, seleccionamos el encabezado, y luego nos vamos a dirigir donde dice insertar. Y la siguiente opción sería dar clic en tabla. De ahí nosotros, como nuestros datos, nuestras celdas que hemos seleccionado, es el encabezado, vamos a habilitar el chequecito. Yo, por ejemplo, lo marco, clic en tabla, y aquí donde dice crear tabla, le voy a decir la tabla tiene encabezados. Si yo le digo que mi tabla no tiene encabezados, vean, no se lo habilito. Entonces, voy a hacer clic en aceptar. Y él me va a insertar la tabla, pero los valores que yo tenía, en este caso, pasan a ser parte de la fila. Y me agrega las celdas de la parte superior como columna. Columna 1 y columna 2, en este caso, como encabezados. Y están listos para que yo los modifique. Aquí los puedo modificar. Y de esta forma ya quedaría mi tabla. Entonces, sí. Yo ya tengo mis encabezados previamente elaborados. Los selecciono, insertar, y luego habilito el chequecito para decirle que mi tabla posee encabezados para que no me haga eso. De insertarme una fila en la parte superior. Y que esa fila vaya a estar esperando datos. Ahora bien, ¿alguna preguntita, alguna duda con esto? Aquí ya es más fácil el ingreso de los datos. Le doy clic acá otra vez para ingresar. Claro, claro. Le doy clic en nuevo. Y miren, digitamos azúcar otra vez. Esta va a ser azúcar blanca. No se puede extender. Ah, ¿por qué no te puedes extender? Porque yo digité el blanco. Había digitado algo. Abajo de lentejas. El blanco. Sí. A tres dólares. Le hago clic en nuevo. Ah, pero aquí modifiqué el azúcar. Y no lo podría poder modificar. Y se puede modificar la tabla después de creada. Si le quisiera agregar una columna más. Ah, sí. Nada más que tendría que generar otra vez el formulario. Vamos a insertar aquí otra. Por ejemplo. O sea, digamos así como está ahorita. Ah, sí. Así. Descripción, por ejemplo. Descripción del producto. Aquí, como yo ya estoy dentro de mi tabla. Entonces, me voy acá al formulario. Y ya va a aparecer. Tengo que insertarla aquí dentro. Si, por ejemplo, yo le digo hola por acá. Y esto no tiene el formato de la tabla. Entonces, yo le voy a clicar aquí al formulario. Y vean que el hola, que aparentemente era el encabezado, no aparece. Entonces, si yo quisiera insertar una fila antes. Una columna antes. Para que sea parte de mi tab. Lo que podría hacer es hacer clic acá. Y luego decirle insertar. Pero no me está copiando el formato. Entonces. Me voy a dirigir aquí a diseño de tabla. Ahí está. Pero también puedo arrastrar el formato nada más, ¿no? Ajá. El formato es lo que vamos a arrastrar. Eso sería. Pero eso todavía no forma parte de mi tabla. Sí. Entonces, como no forma parte de mi tabla. Lo que haría es quitar este formato de tabla. Y lo que tendría que hacer para quitar esto. Sería cómo eliminarla. Pero yo no quiero eliminarla. Eso de tabla lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero puedo hacer clic aquí. Sobre la tabla seleccionada. Y me voy a ir a una opción que dice tabla. Ahora le voy a decir convertir a rango. Esto les voy a explicar la otra vez. Pero nos vamos a adelantar mejor. Convertir en rango. Vean. Dice. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Ahora vean. Esta tabla ya no es una tabla. Ya no es una tabla legalmente en Excel. Ya es texto cualquiera. Que simplemente tiene un borde. Que tiene estos colores. Miren. Ya no me aparece la ficha aquí arriba. Ahora bien. Voy a insertar otra columna aquí. Que sea. O sea parte de la tabla. Entonces ahora sí. Puedo seleccionar toda la tabla. Todo mi rango. Y me voy a tabla. Y en este caso. Le digo. La tabla tiene encabezado. Sí. Y ya está. Ahora sí. Hola. Ya es parte de ella. Y vean. Aquí arriba dice. Diseño de tabla. Me dirijo al formulario. Y hola. Ya es parte de él. Entonces recordemos. Que las tablas. Que necesitemos adherir. Perdón. Las columnas. Que necesitemos adherir. Deben formar parte. De la tabla. Eso sería todo. Y esto de tabla. Lo vamos a ver más adelante. Con todas las propiedades. Ahí vamos a discutir. Esto de tabla. ¿Alguna otra preguntita? No. No. Bueno. Entonces. Ven. Está fácil. Solamente sería de insertar la herramienta aquí. En la. La herramienta de formulario. En la barra de acceso rápido. Tener los encabezados. Y luego. Seleccionar cualquier encabezado. El formulario. Y empezar a hacer los ejercicios. Y él se va a ir ordenando. No es necesario. Que nosotros estemos aquí. Indicándonos debajo. Bueno. No me quedo tiempo. Para realizar. El laboratorio. Pero por favor. A ustedes ahorita. Al finalizar la clase. Realicémoslo. Para que vayamos al día. Que tengan una linda noche. Y los espero. El día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna de los que acaban de ingresar? Yo. ¿Adrián? Sí. Vale. Solamente Adrián. ¿Verdad? Bueno. Entonces hoy sí. Feliz noche. Nos vemos. Se ve bien sin lentes. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.